Gustavo Adolfo Béquer, rima LXV. Llegó la noche y no encontré un asilo. Y tuve sed, mis lágrimas bebí. Y tuve hambre. Los hinchados ojos. Cerré para morir. Estaba en un desierto. Aunque a mi oído. De las turbas llegaba el ronco hervir. Yo era huérfano y pobre. El mundo estaba. Desierto, para mí.